Bueno, y tenemos más información. Fíjense ustedes que el próximo 23 de noviembre en la explanada del Estadio Azteca se va a llevar a cabo el evento Súbete 2014 de Credinizan. Andrés de la Parra Escandón es director general de precisamente NRFIN México. Así que está en la línea telefónica para aplicarnos de este evento. Andrés de la Parra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estamos? A ver, cuéntenos, ¿qué vamos a ver en este Súbete 2014 de Credinizan? Bueno, pues es un lanzamiento que estamos haciendo de un nuevo plan para nuestros clientes, para clientes potenciales, emprendedores principalmente, donde, bueno, pues clientes que son personas físicas, que realizan oficios, que tienen una peluquería, que son mecánicos y, bueno, gente que trabaja por su cuenta. Este, queremos que vivan una experiencia distinta de nuestra marca, que vean mucho más cerca el financiamiento que tenemos para ellos y una forma mucho más sencilla de lograrlo. Y como, ¿cuántas personas están esperando? Es un evento, me imagino que muy grande. Así es, así es, va a ser en la explanada del Estadio Azteca. Esperamos que lleguen más de 3.000 personas y, bueno, pues el evento consiste en que hagan una prueba de manejo, que conozcan los diferentes autos, ya sea utilitarios, para realizar las actividades, gente que tiene locales comerciales y demás. Incluso, bueno, pues que conozcan este nuevo plan de financiamiento que estamos lanzando para nuestros clientes. ¿En qué se distingue este Credinizan de otros? Bueno, fundamentalmente, lo que queremos hacer con nuestros clientes es eliminar los requisitos que tradicionalmente se piden para un crédito, ¿no? No se requiere de buro de crédito, no se requiere de comprobantes de ingresos y tampoco estamos pidiendo avales con bien raíz, que tradicionalmente en este segmento de emprendedores, pues es muy difícil o les costaba mucho trabajo obtener el crédito para la compra de autos nuevos o seminuevos. Incluso, hemos lanzado Nissan seminuevos garantizados, que precisamente está orientado para toda la gente que tiene que renovar su vehículo, que ya, bueno, tendrá muchos años, ¿no? Andrés, el grupo en el que estás, platícanos un poquito de él. Bueno, NR Finance México es la financiera automotriz de las marcas Nissan, estamos como Credinizan, Renov Servicios Financieros e Infinity Financial Services. Es la empresa número uno financiera automotriz sobre bancos y otras empresas financieras automotrices. Uno de cada cuatro autos financiados en el país es financiado por nosotros, NR Finance México. ¿Y cuáles son las tasas de interés? Me imagino que son distintas, pero ¿cuál es en general lo que cobran como tasa de interés? ¿Y cuáles son los plazos para comprar un vehículo con ustedes? Claro, en los planes que tenemos, en términos generales, tenemos planes de crédito y arrendamiento, van desde tres hasta setenta y dos meses. Tenemos enfoques a pymes, a clientes premium, que son los recurrentes, los que terminan un crédito y continúan con un nuevo crédito. Tenemos también planes para taxis, tenemos un programa bastante robusto de Nissan Fleet Solutions y el programa de signos nuevos garantizados. Las tasas varían dependiendo de los tipos del cliente. Algunas veces tenemos promociones muy fuertes, pero en grandes rasgos estamos en los planes tradicionales en doce y medio por ciento. Y, por ejemplo, para este plan Súbete estamos lanzando una tasa específica sin estos requisitos de buro, etcétera, cercana al dieciocho y medio por ciento. ¿Y de qué hora a qué hora podrá la gente estar ahí con ustedes? Es prácticamente todo el día. Arrancamos desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche. Pues muy bien, yo quiero agradecerte, Andrés de la Parra, el habernos invitado. Esto es el veintitrés de noviembre. Así es. También quisiera comentar que, bueno, la semana pasada logramos nuestro millón de créditos otorgados por NR Finance en México. Es un hito histórico. La verdad es que estamos muy contentos. Uno de nuestros clientes en la ciudad de Querétaro se llevó el crédito un millón otorgado por nosotros. Pues qué bueno. Felicidades. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Desde luego, muy buenos días, Andrés de la Parra, director de esta precisamente marca de NR Finance México. Y, bueno, pues...